La muestra se llama Contraste Simultáneo. Un poco tiene que ver con el contraste de dos colecciones, una pública y una privada, la colección del Fondo Nacional de las Artes y la colección de la Fundación OSDE. Ambas colecciones tienen acervos de obras muy interesantes, muy importantes para contar un poco la historia del arte argentino, el arte visual y un poco hace referencia a ese contraste de esas colecciones. Hay un efecto óptico que se llama Contraste Simultáneo en donde cada color nunca es percibido de forma autónoma sino que es percibido según su contexto, es decir, según los colores que lo rodean. En la muestra Contraste Simultáneo sucede una situación análoga ya que hay obras que si bien refieren directamente al concepto que las engloba, hay otras que descollan. Entonces nuestra propuesta es no percibir ya las obras de forma autónoma sino entenderlas y entender su significado dentro de un contexto global. Contraste Simultáneo sucede una situación análoga. Contraste Simultáneo sucede una situación análoga. Contraste Simultáneo. Contraste Simultáneo sucede un supuesto que la situación análoga, se puede recablar y veloz. Ahora, la situación análoga. Contraste Simultáneo sucede el arte de la participe. Contraste Simultáneo sucede una situación análoga. Gracias por ver el video.